¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! Pepe,へy, él nos voló, ¿eh? Todo esto es todo el que nos voló. No, no! Si no vas! ¡No mames, Chelo, empezamos a volver. ¡No! ¡No, no se toque! ¡No, no se toque! ¡No! ¡No se toque! ¡No se toque! ¡No, no, no! ¡No vete, Pepe! ¡No vete! ¡No, vete, pepe! ¿Qué te pasa? ¡No vete! ¡No vete! ¡No vete, Pepe! Gracias.